¿Cómo ha dicho el profesor Antonio Andrés Puello? Es cualitativo porque la base que hemos utilizado es la misma que ha utilizado mi compañera justo en la ponencia anterior y ella lo ha hecho desde una base mucho más cuantitativa y queríamos mostrar un poco las dos caras de este estudio que también incluye una parte cualitativa con entrevistas. Bien, antes de empezar cabe definir lo que es una tipología. Una tipología es una clasificación de delincuentes atendiendo a la diferenciación en características relevantes de su individualidad o de su conducta. Bueno, han sido muchos los autores que han creado tipologías y clasificaciones de agresores sexuales. Entre ellos, Cohen et all se basó en la motivación de la agresión, en la impulsividad y en las características individuales para crear una clasificación con cuatro tipos de violadores. El de agresión desplazada, el compensatorio, el sexual agresivo y el impulsivo. Por su parte, Groz se basó en el grado de agresión, en la motivación del agresor y en la existencia de otras conductas antisociales para crear una tipología con cinco tipos de violaciones. La de hostilidad, la de poder y la sádica. Knight y Prenti se basaron en criterios y en factores muy similares a los de Cohen et all y llegaron a una clasificación con cuatro tipos de violadores. El de afirmación de poder, el de por venganza y el depredador. Y el sádico, perdón. Y por último, Scali se basó principalmente en la motivación del agresor a la hora de cometer el delito para crear su clasificación. Va a ser justamente esta tipología la que vamos a utilizar porque en este estudio queríamos centrarnos en la motivación para la comisión del delito. Por lo que esta era la tipología que más se acercaba a nuestro objetivo. Bien, ¿y cuál es la clasificación que creó esta autora? En su publicación clasificó los agresores sexuales en cinco tipos. El primero incluye todas aquellas agresiones que se cometen como venganza o castigo hacia la persona. Ya sea hacia una mujer en concreto o hacia las mujeres en general. El segundo tipo incluyó todas aquellas agresiones que se cometen en el seno de otro delito y que suponen un valor añadido para esto. El tercer tipo incluye las agresiones que se realizan como medio para conseguir un acto sexual que la otra persona no está consintiendo. El cuarto tipo incluye aquellas agresiones cuya motivación principal es gozar de poder y de control sobre la otra persona y por tanto tenerla sometida. Y por último, el quinto tipo incluye aquellas agresiones que se realizan como actividad recreativa o de aventura y suponen una diversión para el agresor. Bien, de este modo, el objetivo principal es estudiar cualitativamente cinco casos de agresores sexuales con víctima adulta. Queremos estudiar la motivación para la comisión del delito en el marco de la tipología de Scali. También queremos estudiar los factores de riesgo sociodemográficos que nos han parecido más destacables. Y también las características de la agresión sexual, tanto por lo que se refiere al tipo de víctima como a la gravedad del delito. Y por último, también hacemos una breve pincelada en cuanto al riesgo de reincidencia violenta. Para ello, hemos utilizado una muestra de 60 hombres que estaban cumpliendo condena por delitos sexuales. De esta muestra inicial, hemos eliminado a aquellos que eran abusadores de menores porque nos interesaban los que tenían víctima adulta. Y de todos los que nos quedaron, clasificamos a los agresores en la tipología de Scali en función de su motivación para cometer el delito. De esas clasificaciones, hemos escogido solo cinco para presentaros, uno por cada tipo de la clasificación de Scali. Para ello, hemos utilizado entrevistas semiestructuradas creadas ad hoc, la herramienta RISCAMBI para medir el riesgo de reincidencia violenta y también el inventario de riesgo sociodemográfico, SIRIS. En cuanto al análisis, ha consistido en la transcripción y la categorización de las entrevistas. Se ha hecho un análisis cualitativo de la motivación para la comisión del delito y también de los factores de riesgo de los sujetos. Y por último, se ha complementado con el nivel de reincidencia violenta, del riesgo de reincidencia violenta de cada uno de los sujetos. Vamos a empezar con el sujeto categorizado como agresión, como venganza o castigo. Este interno nos relataba lo siguiente. Yo creo que me quería desquitar. Me acababa de dejar mi novia y me quería vengar de ella porque me había engañado. Con la chica esta fue como una venganza mía a mi novia. Tenía rencor hacia las mujeres. Este interno presentaba factores de riesgo en tanto que había sido maltratado por la infancia por parte de su padre, tenía amigos delincuentes, había una presencia de consumo de marihuana importante y había visto el asesinato de un hombre por temas de deudas de drogas durante la infancia. Su víctima era desconocida y fue un delito de agresión con penetración vaginal sin uso de fuerza ni de amenazas. Y el riesgo de reincidencia violenta de este sujeto era bajo. En cuanto al segundo tipo, a la agresión como valor añadido, otro delito, el sujeto nos contó. Estaba en la carretera de al lado de mi pueblo. Iba a buscar el dinero. Primero le quité lo que tenía y luego fui a violarla. Eso ocurrió en aquel momento, cuando la tenía allí. Preparado era quitarle el dinero, nada más. En este caso, se trata de un sujeto que también sufrió maltrato en la infancia por parte de su tío, esta vez. Había un consumo de marihuana también importante. Había presenciado delitos graves con peleas con apuñalamientos por el entorno en el que se movía y por esa misma razón también había tenido varias oportunidades delictivas. Presentaba también antecedentes de robo con violencia. La víctima era desconocida también y era un delito de agresión con penetración vaginal y esta vez con uso de amenaza y de arma blanca. Y el nivel de riesgo de reincidencia violenta cuando se consultó era de tipo medio. En cuanto al tercer tipo, la agresión como método para conseguir un acto sexual cuando la otra parte no consiente, este sujeto nos relataba lo siguiente. Cuando decidimos que queríamos movernos a otro bar, fuimos hacia el coche. Allí empecé a besarla y a tocarla, pero ella quería que parase y como no paraba salió del coche. La seguí y la forcé y la penetré. La chica gritaba y se resistía porque quería que parara. Ese día tenía que acostarme con ella y fue porque quería acostarme con ella. Este sujeto no presentaba ninguno de los factores de riesgo que hemos valorado en los otros sujetos. Su víctima, a diferencia de los demás que hemos visto, era conocida y fue una agresión también con penetración vaginal y con uso de fuerza. Y en cuanto consultamos al riesgo de reincidencia violenta, vimos que era de tipo medio. El cuarto tipo es la agresión como forma de gozar de poder y control sobre la otra persona que queda sometida. Este sujeto nos relataba, a mí me gusta el sexo no consentido, duro, y tengo fantasías de sexo duro con desconocidas, de dominarlas y someterlas. Entonces, la razón principal es que tenía esas fantasías y pensaba mucho en ellas. Y como la primera vez que lo hizo no pasó nada, seguí. En este caso se trata de un sujeto que presentaba todos los factores de riesgo que hemos analizado. Fue víctima de maltrato en la infancia por parte de padre, madre y abuelos. Tenía amigos delincuentes, hacía un uso excesivo de pornografía, que además inició cuando era muy pequeño. Había muchísimo consumo de tóxicos muy diversos. Había presenciado el asesinato de su padre con arma de fuego, además. Había tenido varias oportunidades delictivas y además tenía antecedentes de robo, lesiones y venta de drogas. Entonces, la víctima era desconocida también y fueron tres delitos, de hecho, de agresiones. No hubo penetración vaginal, pero sí la hubo bucal y también tocamientos y además fueron muy violentos. Y el riesgo de reincidencia de este sujeto era medio. En cuanto al último tipo, la agresión como actividad recreativa, un sujeto nos relataba que lo hacía por joder. Y la insultaba y la amenazaba por diversión, porque soy mala persona, porque tengo muchísimo tiempo libre. En este caso era un interno que había sido maltratado por parte de madre, que además tenía un trastorno mental grave, la madre. Los amigos eran generalmente delincuentes, bandas juveniles. Había presenciado delites graves por la gente con la que se juntaba y por el barrio en el que vivía. Y por la misma razón había tenido varias oportunidades de cometer delitos. Su víctima era desconocida, fue un delito por internet, no hubo un contacto directo. Y hizo uso de amenazas verbales y de extorsión. Y el riesgo de reincidencia violenta era medio. Bien, aquí vemos una tabla resumen de lo que hemos ido viendo de cada caso. En las filas tenemos los mismos factores que hemos presentado por cada sujeto. Y en las columnas están los cinco sujetos que hemos visto, a los que he nombrado en función de la tipología en la que han sido clasificados. Me gustaría destacar principalmente los factores de riesgo. El único que no presenta ningún factor de riesgo es aquel que ha sido clasificado en la tipología de agresión sexual como método para conseguir un acto sexual que no era consentido. Este es el único sujeto también que presenta una víctima conocida. De hecho, era una mujer con la que tenía encuentros afectivos sexuales esporádicos. En cuanto a la gravedad del delito, el único que no tuvo un contacto directo físico con la víctima fue el que se clasificó en la tipología de una agresión sexual como método recreativo, actividad recreativa. Porque fue un delito por internet. Y por último, el único nivel de riesgo bajo de reincidencia violenta fue aquel que quedó clasificado como la agresión sexual a modo de venganza o castigo hacia una mujer. Probablemente porque no hizo uso de fuerza y amenazas en su delito. Bien, ¿qué podemos concluir de este estudio de casos? Principalmente, me gustaría destacar que el hecho de que un delito sexual se vea influido por tantas variables y por tantos factores dificulta muchísimo poder clasificarlo o categorizarlo únicamente en función de la motivación para la comisión del delito. Las tipologías son muy importantes y son útiles, sobre todo de cara a complementar otros procesos como, por ejemplo, perfilaciones, predicciones y gestiones del riesgo, etc. Pero no se pueden basar en un único factor, sino que tienen que confluir varias variables. Por otro lado, este estudio tiene una muestra muy pequeña. Aunque solo os he presentado cinco casos a modo de ejemplo, esta clasificación en la tipología de Scali se realizó en más individuos. Aún así, sigue siendo una muestra muy pequeña, era de unos 25 y por lo tanto no es generalizable ni es significativamente importante a nivel estadístico. Entonces, nuestra intención sí que sería mejorar esta muestra, aumentar el número de sujetos y por lo tanto llegar a unos resultados que realmente fueran generalizables y significativos. También un poco en relación a todo esto, me gustaría destacar futuras líneas de investigación. Primero, la revisión de las tipologías. Me consta que ya hay muchos grupos que van en esta línea y me gustaría destacar que en estas revisiones deberían incluirse aquellos nuevos delitos, aquellas nuevas tipologías delictivas en delincuencia sexual, como por ejemplo serían aquellos delitos que se cometen por internet, como el que hemos visto anteriormente. Por otro lado, a medida que realizamos este estudio, nos preguntamos si es posible que la motivación para la comisión del delito tenga bastante más peso del que se piensa en relación a aspectos del tratamiento. La predisposición a realizarlo, la adhesión a este, la eficacia, etc. Por lo que consideramos que también es una línea interesante para futuras investigaciones el analizar la relación entre estas dos variables, puesto que al final categorizar y ordenar y estudiar a los agresores, uno de sus objetivos más importantes es precisamente mejorar el tratamiento para obtener unos resultados que nos faciliten reducir el número de este tipo de delitos. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.